Ayer en el Congreso de Guanajuato por fin se dieron cuenta de que algo pasa en el país. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero llegó al debate de los diputados de Guanajuato y generó sobre todo una confrontación entre el PRI y el PAN. Han pasado 48 días de esta desaparición, muchos sucesos en medio de ella y después de las movilizaciones sociales que han ocurrido en el país, en ciudades del mundo y también en Guanajuato, por fin los diputados locales se dan cuenta del panorama de violencia que se vive en México. El primero en subir a tribuna fue el panista Juan José García, quien pidió al gobierno federal resultados en investigación. Señaló que la famosa frase, ya famosa a estas alturas, del procurador de justicia, Jesús Murillo Karam, de Llamecancé, fue adoptada por la sociedad mexicana para externar el hartazgo en el sistema de justicia del país. Son las palabras en la tribuna del Congreso del diputado Juan José García. El presidente Peña Nieto logró materializar su lema de gobierno, mover a México. Y efectivamente, México y los mexicanos se movilizaron como nunca antes en todo el territorio nacional. Salieron a las calles manifestando su hartazgo frente a la violencia y a la corrupción y a la impunidad. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es apenas la punta del iceberg que revela la comparsa y la tolerancia con que autoridad de los tres órdenes de gobierno se relaciona y con el crimen organizado. Para muestra, un montón. Guerrero está sumido en el caos y la vergüenza nacional. Esto fue respondido por la diputada periodista Yulma Rocha, quien subió a tribuna para acusar que el tema de Ayotzinapa ha tomado tintes partidistas con miras a las elecciones del próximo año. Palabras de la legisladora irapuatense Yulma Rocha. ...de poner distinto a seguir un juego perverso, genere y busque o busque la generación de dictados tratando de generar plusvalía de carácter partidista a un medio militar que efectivamente nos duele a toda la nación. No se le ha olvidado al presidente de la república y por eso la exigencia de justicia prota y esperita se ha hecho presente en el caso de los 43 formalistas. Los actores materiales están en la cárcel. Los actores intelectuales están en la cárcel. No se nos olvida y no se le ha olvidado a la nación, señor diputado. Así como tampoco se nos han olvidado a los mexicanos los más de 70 muertos de San Fernando que por cierto no hubo ningún responsable como si no hubo ya en este caso de manera inmediata. Bueno, no entraron al fondo del asunto pero intercambiaron acusaciones. El debate continuó por media hora. Participaron otros diputados como Alfonso Ruchico del PAN, Erika Arroyo Bello del PRI, quienes recordó a los panistas su deuda con las mujeres en el caso de los feminicidios y también estuvieron participando Martín López Camacho del PAN y Luis Felipe Luna del PRI. Vamos a hacer un corte hasta aquí, un primer bloque de información. Seguimos con nuestra mesa. Perdón, vamos a enlazar después de la pausa a Adolfo Ponce de la Garza. Gracias.